Último momento Último momento Último momento Hay un tiroteo a esta hora de la mañana por la morgue capitalina Ahí están nuestros compañeros para que nos den detalles sobre lo que está pasando en este sector Adelante con ustedes No nos puede echar la mano acompañar Último momento Gracias, gracias compañeros en estudios Así es, estamos dando un amplio recorrido en este sector Y es precisamente el Cerro Juan Alaines donde inicia Y en este sector hay varias viviendas Y hace apenas unos minutos hemos estado cerca Donde se escuchó Donde se escuchó como dispararon No una, sino que varias armas en reiteradas ocasiones Todo este sector Han salido los vecinos bastante consternados Y vamos a tratar de hablar con ellos Porque todo este sector Venga por acá Alain Vamos a tratar de dialogar con la población Porque todo este sector La gente ha salido a la calle Y está con algo de temor Pese a que hace algunos minutos Hace unos minutitos Se escuchó una gran balacera Y vamos a tratar de llegar Porque vean ustedes La gente ha salido Ha salido a la calle Algunas señoras bastante asustadas Debido a esta situación que se ha generado Reitero Este es el Cerro Juan Alaines Lo que está yendo hacia la morgue judicial capitalina Y todo este sector fue donde se escucharon No uno, sino que varios disparos de armas de fuego Posteriormente ya los vecinos salen bastantes asustados Y vamos a tratar de indagar Lo que se escuchó Que fue lo que estaría pasando en este sector Amigos, disculpe ¿Qué pasó en el lugar? No sabemos No saben Bueno, la gente Hablarse le hace un poco difícil Tampoco quieren Pero fue todo este El escenario Donde Amigos, usted estaba en el lugar ¿Se escucharon cuantos disparos? No Ningún Bueno, la gente Entendemos No pueden hablar por el momento Y es Esto lo que se está viviendo Miren ustedes La gente Vamos a por acá A tratar de De hablar un poco Con ellos Y de ver Porque al parecer Si Al parecer Según lo que se rumora Por el sector Es que hay una persona muerta Ese rumor De que hay una persona muerta Pero Pero no sabemos realmente Dónde y en qué punto Tratamos de preguntar De caminar por todo el sector Y de ver Realmente si Si está Vamos a tratar de De ir por acá Para mostrar a ustedes Estas imágenes De todo lo que está sucediendo A esta hora De la mañana En este sector Cuando Reiteramos la gente Por los momentos Venga por acá Venga por acá Alan Dicen que por acá arriba A ver si nos acompaña Ok Al parecer aquí Hay una persona Que ha muerto Según lo que nos informa Es un lugar Bastante complicado Y peligroso A esta hora Por lo tanto Bueno No han llegado las autoridades No ha llegado nadie Y vamos a tratar De ser los primeros De llegar a este punto Donde Pues mencionan De que Habría una persona A quien Le han quitado la vida Pero No sabemos realmente Donde Y la gente Tampoco Nos permite hablar En este sector O nos da La La opinión De que realmente Es lo que estaría pasando Así que seguimos buscando Puerto Acabean Es este lugar O la zona Donde Se Ha ejecutado Lo que Han mencionado Vamos a ver Parece O mencionan Que es Al pasar esta puerta Donde habría una persona Pero realmente No podemos ingresar No podemos entrar No sabemos Si nos permiten El acceso a este lugar Madre Disculpe Hola Buenos días Podemos pasar por aquí Que fue lo que pasó Disculpe No sabe Pero si hay una persona muerta Hay una persona muerta Lo confirma Aquí adentro Ok Bueno Confirmado Personas de este lugar Nos mencionan De que aquí Hay una persona muerta Realmente no sabemos Donde Ni en que punto Está Porque Del lugar Que Tratamos de ingresar Pero vean Usted está totalmente cerrado Y se nos hace algo difícil Voy a tratar de subirme Aquí Alan Para ver Gracias Para ver si logro Alcanzar Aquí Pero no No Si quiere usted Párese aquí Para que vea Y no Pues por los momentos Observamos Pero si ya han confirmado De que una persona Ha resultado muerta En esta balacera Que se ha registrado Hace algunos minutos En este sector Cuando estamos En esta colonia Que es cuando inicia El Cerro Juan Alaines Donde hay varios Varias viviendas Y vean ustedes La gente se ha encerrado Aquí hay miedo Aquí la gente Está con incertidumbre De que pasó Reitero Confirman de que aquí En la parte de atrás Aquí en la parte interior De esta vivienda O por atrás Tratar Demo la vuelta Alan Menga Baje Vamos a tratar De entrar por otro lugar Se escucharon muchos disparos Justo En ese momento Nosotros nos movilizamos Al hospital escuela Por otra información Y escuchamos Desde aquel sector Varios disparos Por lo que de inmediato Llegamos al lugar Y es cuando comienza Todo esto Mire la gente Está preocupada Han salido No saben realmente Que fue lo que pasó Reiteramos Dicen que si hay una persona Muerta Y vamos a tratar De llegar al lugar Porque lo hemos intentado Por aquel lado No podemos No sé si vamos a invadir aquí Pero vamos a tratar De llegar Al lugar Y realmente Que es lo que está sucediendo Cuando se ha informado De que Lastimosamente Pues le han quitado La vida A una persona Todo este lugar Fue el escenario Fue el escenario Donde Hace algunos minutos Se dio Esta situación De una balacera Reiteramos Pero Hasta el momento No sabemos realmente Donde Estará Esta persona Que han informado Ya dijo una vecina Que si hay una persona Muerta Venga por acá Ya vimos este sector Y ahora Con El periodismo Que acostumbramos a hacer En HCH Demostrativo Vamos a seguir Mostrándoles a ustedes Imágenes totalmente En directo De este sector Donde hace algunos minutos Reiteramos Se ha dado Esta situación Una balacera Que Tiene preocupada La gente En este sector Bueno Seguimos buscando No sabemos Si es en la parte interior De una de las viviendas Mire la gente Se ha encerrado Con miedo Se ha encerrado Con miedo Luego de lo que sucedió En este lugar Pero Ya hemos Hecho un amplio recorrido Por todo El lugar Y pues por el momento No observamos Esta persona Que al parecer Habrían asesinado Si alguien Dos personas Ya nos han confirmado Que son vecinos Nos han dicho Si hay una persona muerta Solo que no han llegado Autoridades Hasta el lugar Pero Vean ustedes Tratamos Es un lugar bastante A esta hora Algo complicado Peligroso Y es así como Luce Bueno Las entradas Que hemos podido O donde podemos Entrar Compañeros en estudio Déjenme decirles Que no hemos encontrado No sabemos Si esta persona Estaría En la parte interior De una de las viviendas Que están ubicadas En este sector Por lo que seguimos Haciendo el recorrido Reiteramos Por el otro lado Se nos informó De que es donde Habría quedado Dimos la vuelta Buscábamos Pero lastimosamente No hemos encontrado Bueno Y ojalá Que realmente No haya una persona Muerta Deseamos que no haya Pero de todo el recorrido Que hemos hecho De haber alguien Pues ha sido Fallida la misión Pues hemos recorrido Vean ustedes Ya no hay más entradas Por donde estaría Ok Del portón negro Dice usted Venga por acá Alan Trataremos Hay alguien llorando Dicen aquí Del portoncito negro Ok A ver un portoncito negro Acá Ese es De otro color Vamos a tratar De ver aquí Si hay otro negro Ah fue en este punto Vamos a ver Únicamente consultar Si hay alguien aquí Peligroso La verdad Eh Luego de que hace Algunos minutitos Se generó Y hay gente Vimos que hay una persona ahí Pero no No quieren Darnos a ver Hola A ver Vamos a tratar de De si alguien nos brinde Información aquí Eh Hola Disculpe Nos permiten un segundo Bueno No No hay Forma de entrar A este lugar Ya observamos que Se escuchan Eh Algunos Hola Disculpe Si hay una persona muerta Si No Bueno Está cerrada Hay una persona muerta Decían Disculpe Bueno Bastante Difícil el momento No hay acceso Obviamente no vamos a poder entrar A mí usted vive aquí Vecino ¿Qué pasó? Comenten Pues Tienen que Vino un carro Hizo tiros Mataron a la propietaria de aquí Y Los que estaban abajo viendo Los agarraron a tiros Pero gracias a Dios No hubo más muertos En defensa Los que estaban abajo Si Solo porque ellos vieron Quienes fueron Ahora Usted de confianza Será que toca Será que les pregunta Si algo pasa Porque la gente está alarmada Usted que de confianza Venga Acompáñeme Y pregúntale usted Como Hemos visto que hay gente Yo ya vi pasar dos personas Pero Usted que los conoce Pues nosotros Obviamente no van a querer abrir Está ahorita Con su dolor Con miedo Todo el mundo está nervioso No hay que Nadie quiere abrir Y es problema Porque cuando pasa Estas cosas Todo el mundo le da miedo Ahora Pero si Es confirmado De que hay una persona Muerta Es una mujer No es un hombre Es una mujer ¿Cómo se llama ella? Se llamaba Ella se llama Miami Ya Entonces ya está confirmado Ahora Difícil momento ¿Cuántas personas vivían En esta casilla? ¿Por qué creen ustedes Que se puede haber dado? Pues eso sí No sabemos por qué Pero sí Habitan varias familias Varias familias ¿Ahí vivían varias familias? Sí, sí Obvio Varias familias Bueno Qué difícil El momento Y están llegando Las autoridades Están llegando Las autoridades Vamos a tratar Vamos a tratar De ver Al momento Que ellos ingresan Y no Si no se puede Hemos tratado De hacerlo Pero Aquí hay personas Adentro En la parte Hay perros Y también hay personas Y creemos que Tampoco vamos a Abrir la puerta A golpes No Eso no lo vamos a hacer Mientras No nos permitan Si estuviese abierto Ingresamos Pero Por el momento Vemos que está cerrado Si hay personas Y están Miren ustedes Por ejemplo Hay personas Pero obviamente Ellos no quieren Que ingresemos Y entendemos Si hay una persona Muerta En la parte interna Entendemos Que Que es difícil La situación Para ellos Pero Es este lugar Donde podemos Hasta el momento Mostrarles A ustedes Las imágenes De lo que está sucediendo Bueno Miren ustedes Bueno Se rehúsa La gente Que está en el lugar Se rehúsa La gente Que está en el lugar El portón Está totalmente Sellado Y por aquí Están llegando Ya los elementos De la policía Nacional Que son los que Se van a encargar De entrar a este lugar Y realmente Verificar Que es lo que está Sucediendo Que es lo que está Sucediendo En este lugar O cuantas Por aquí es la entrada Mira amigos Donde se reportó Oficial Por aquí es la entrada Oficial Por allá no hay nada Bueno Ha llegado Los policías Pero Se han ido Primero que la prensa O están tratando De irse A esta hora Cuando reiteramos Todo Ha sucedido Hace apenas Unos 15 minutos Cuando Lamentablemente Imagínese usted Un tiroteo Ya hemos escuchado La versión Por parte de uno De los vecinos Ha llegado la policía Y se están desplazando Hacia el otro sector Vamos a tratar De caminar En la parte De adentro De la vivienda Hemos observado Por lo menos Yo he logrado ver Que hay No una Sino que varias personas Vi alrededor De tres jóvenes Y dos mujeres Que están en la parte Interior Desesperados Si se ve Desesperación Por parte de ellos Imaginamos Que esto Es real Acá ya Nada de falso Pasa que no podemos Ingresar Pese a que es un portón Que está totalmente Sellado Y tampoco Poder Tumbarlo Pues no podemos Entonces vamos a Seguir tratando De ingresar Por otros puntos De ver como De ver como Realmente llegamos A estos lugares Oficial No hay acceso Y que le han dicho ellos Bueno Bueno Está haciendo la labor Policial Dice Y entendemos Es lo que están haciendo Obviamente No vamos a entorpecer El trabajo De ellos Únicamente Seguir Y ver Lo que se está Ejecutando A esta hora De La mañana Cuando usted Observe imágenes Totalmente En directo Si No se preocupe No nos acercamos Únicamente Vemos el trabajo Que están desarrollando Por parte De las autoridades Y ver El momento En el que ya ingresen Y la respuesta De De los familiares Que están acá Ver que realmente Es lo que está sucediendo En este sector Cuando reiteramos Una balacera Es lo que ha Provocado Todo lo que Ustedes están Observando A través de las Imágenes Proporcionadas Con mi compañero Alan Velásquez Dos oficiales Son los que están Ya en el lugar Tratando de ingresar A la vivienda Vean ustedes El portón Bastante Sellado Y únicamente Ellos Intentan Están queriendo Entrar Sin embargo No No Permiten Las personas Que están En la parte De adentro Ahí están Ya hablando Con una De ellas Vamos a ver Están Dialogando Y pues A ver Que es la información Que proporcionan Ahí Vamos a ver Únicamente Vamos El momento En el que Le permiten El acceso A la policía Trataremos De ver Si Nos permiten Podemos Ok Ok Si Bueno Han dicho Los familiares Que no van a permitir Que por el momento Entre la prensa Vean ustedes Hay un candado Hermano Disculpa Que fue lo que sucedió Disculpa Que Bueno Se va Y no Y no nos permiten Hablar con ellos Entendemos De que si Es confirmado Por parte de vecinos Y personas del lugar Lamentablemente Esta información De último momento Cuando si se reporta La muerte De una mujer Según la información Que ya han proporcionado A los vecinos Que pasó aquí Se preguntará usted Que nos está viendo ahora Pues lo que cuentan Las personas que están En el lugar Es que llegó Un vehículo Con varias personas Entraron a esta vivienda Y asesinaron A la propietaria De la misma Le han quitado la vida Y es en ese momento Cuando escuchan Los disparos Que otro grupo De personas armadas Que estaban en el lugar Se han lanzado En defensa Han comenzado a disparar Y es allí Cuando comienza La fuerte balacera Que nos tiene Con duda Incertidumbre Porque en pocos minutos Vamos a ingresar Para brindar Más información De lo que se ha generado En este lugar Alan Velázquez Es que me acompaña En cámaras Si no tienen consultas De regreso A los estudios principales De regreso De regreso De regreso De regreso De regreso